Dice que viene porque le van a entregar el plan estratégico que ha elaborado el Partido Popular de Ceuta y de Melilla. Miren, de verdad, no han hecho absolutamente nada por la ciudad en 20 años de gobierno del señor Imbroda y, por supuesto, no han hecho absolutamente nada por Melilla en todos los años de gobierno del Partido Popular. Así se expresó Gloria Rojas acerca de la visita del presidente del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado, criticando el plan estratégico que han elaborado los populares para Ceuta y Melilla. Hablan de reforzar la frontera cuando el Partido Popular, el Partido Popular ha sido el partido que ha quitado mayor número de efectivos de policía y guardia civil en toda la historia de España. La consejera también señaló los recortes en sanidad y educación. El Partido Popular ha abandonado siempre, siempre, sistemáticamente a la ciudad de Melilla.